Esta noche a las 10.30, no deje de ver, diálogo con Ernesto López. Hay médicos que se siguen negando a la marcación biométrica y se entra a un proceso de la Corte de Cuentas, quien despide no es un doctor, es un juez y ese proceso va caminando. El señor director del hospital es un incapaz, ahí arranca todo. ¿Se oponen o no se oponen? Ya es historia. La marcación biométrica no es el mecanismo para medir la capacidad de un médico especialista. ¿Qué significa ese malestar? Ese malestar no es de los médicos, es del sistema. ¿Cómo se está administrando? ¿Cómo se está administrando? Dicen que han metado no sé cuántas camas en el hospital y la gente sigue en el suelo. ¿Cómo hemos vivido 11 meses sin salario? Sin salario. No es que seamos una víctima, podemos ser famosos porque nos confiamos, pero también el que engaña no hace bien. La red hospitalaria no está bien. ¿Y la red hospitalaria qué significa? Son los pacientes que están más enfermos, ¿no? El avance que ha tenido la reforma al sistema de salud. ¿Cuál reforma de salud? Que nos digan, miren, se lo hemos dado por escrito con nuestras firmas, con nuestro DUI, con nuestros sellos. A mí lo que quiere es echarme totalmente del hospital y después meterme preso con la fiscalía. Yo no quiero que me vaya a pasar nada, incluso le digo bien claro, aquí responsabilidad públicamente a las autoridades si a mí o a mi familia les pasa algo. Porque he aguantado 11 meses sin salario, que es una cosa, pero diferente es que me maten. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Solo por Canal 21. Tome el control. No se pierda Diálogo con Ernesto López. 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 Gracias por ver el video.